bueno hoy jueves seguimos con los combos exclusivos de universo gym combinando colores siempre entre nuestros relojes y las gafas ahí fabricamos en turquesa para tener el mismo tono de el garmin el 235 en azul frost o sea logramos prácticamente el mismo color pedidos y consultas al whatsapp de siempre 11 628 690 34 no olviden suscribirse al canal sacarias prada o universo gym si para todo lo que son charlas beneficios entrenamientos los esperamos a todos muchas gracias